Música Hooooooooooooooo Un dos, un pa-a-a-a-a-an Pam-pa-a-a-aa 1, 2, 3, Fighter Pap-pa-ra-a-a-an No sé Pap-pa-ra-a-a-a-an T-O-O-O-O-O Pato Pato Oh Pato 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 No sé qué día soy, solo sé que te vi salir Y cinco minutos perdí, las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras, y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, y a veces estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, y tal vez no puedes entender Que no me importa poner letras, solo me importa mi mujer Cuando te levantes, y pienses lo que dije ayer Hay riesgo en este juego, a mí siempre me toca perder Siempre es compasión, y nunca las voy a tener La noche es compasión, y nunca las voy a tener Que la noche es compasión, y nunca las voy a tener Y cinco minutos perdí, las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras, y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, y a veces estoy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, y tal vez no puedes entender Que no me importa poner letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando me levantes, y pienses lo que dije ayer Hay riesgo en este juego, a mí siempre me toca perder Siempre es compasión, y nunca las voy a tener La noche es compasión, y nunca las voy a tener La noche es compasión, y nunca las voy a tener Que la noche es compasión, y nunca las voy a tener Que te quiero decir, no te preocupes mi amor Que yo te voy a entender, que yo te voy a querer Y nunca las voy a tener La Nuestra Desagüente es la Natura Revolta conmigo en esta noche Que la Nuestra Desagüente es la Natura Revolta conmigo en esta noche Revolta conmigo en esta noche